Muerto en balacera ocurrida el día de ayer en restaurante de hamburguesas en Zapopan, era el 5-3 fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con autoridades del estado de Jalisco, uno de los fallecidos durante el ataque a balazos al interior de un Carl's JR, fue identificado como Martín Arzola Ortega alias el 53 y diagonal o, el negro, jefe del grupo de los deltes ligado al CJNG, quien estuvo recluido cinco años. El ataque se suscitó a las 16 horas, de ayer miércoles, dentro de un restaurante Carl's Juniors, ubicado en Zapopan, Jalisco, en donde sujetos armados ingresaron y directamente ejecutaron a una hombre, antes de que escoltas de la esposa del gobernador de Nayarit quien se encontraba ahí presente, accionaran sus armas para proteger a los ahí presentes. Es de mencionar que otra persona falleció y seis resultaron heridas, estas últimas civiles que eran ajenos al hecho. Había sido sentenciado a 23 años de cárcel. Arzola Ortega había sido detenido en julio de 2011, durante un operativo realizado por elementos de la Policía Federal en Tlajomulco. En la misma acción fue arrestado su mano derecha, Eric José Alcázar Limón, alias el niño, quien se encargaba de hacer el traslado de dinero, producto de sus actividades ilícitas, así como de obtener información de integrantes y casas de seguridad de la extinta organización denominada, La Resistencia, surgida tras la caída de Oscar Orlando Nava Valencia, alias Lobo Valencia, líder del cártel del Milenio, también extinto. Martín Arzola Ortega y Eric José Alcázar Limón, cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación, fueron condenados a penas de 24 y 13 años de prisión, respectivamente, por delincuencia organizada, narcotráfico y uso ilegal de armamento. La condena fue dictada por el juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en la ciudad de Toluca, más de cuatro años después de que los criminales fueran detenidos, informó la Procuraduría General de la República en un comunicado. Además de las penas de cárcel, a Arzola Ortega se le impuso 600 días de multa, equivalente a 34.878 pesos mexicanos, 2.055 dólares, y a Alcázar Limón 300 días de multa, equivalente a 17.430 y 9.00 pesos mexicanos, 1.028 dólares. Arzola, alias, el 53, y Alcázar, alias, el Niño, fueron capturados en julio de 2011 e internados en el Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Central Estado de México, y en el Ceferezo número 5 Oriente con sede en Villaldama, Estado Oriental de Veracruz. Según la Fiscalía, ambos fueron imputados por, delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Desde que se logró su reclusión, ambos detenidos promovieron recursos de revisión y juicios de amparo que, a partir de 2011, se fueron resolviendo por los juzgados federales correspondientes, mismos que concluyeron sin ningún dictamen a favor de los quejosos, razón por la cual el juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales emitió su resolución definitiva, concluyó la PGR. Sin embargo, hace un par de semanas había sido liberado sin purgar la pena que se le había impuesto. Más información en el blog del narco.com Gracias. 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 Gracias.